El comercio digital ha renovado su imagen. Hemos transformado nuestro diseño para ofrecerte una web más atractiva y en la que te resultará mucho más sencillo encontrar los contenidos que te interesan. Además, nuestra web estará aún más conectada con los lectores. Por primera vez, integramos una red social propia que te permite valorar, comentar o intercambiar contenidos con otros internautas. La edición digital del comercio ya se podía seguir desde tu móvil, Facebook o Twitter, entre otras redes, pero ahora somos uno de los primeros medios de comunicación en España en ofrecer una red social propia a la que podrás acceder desde una barra gris que estará omnipresente en todas las páginas. Los cambios del rediseño se aprecian desde nuestra marca. El logo gana presencia en la cabecera. El menú superior es más claro y ordenado. Sobre la barra te mostramos además el videochat y algunas entrevistas destacadas que no debes perder de vista. Ahora puedes acceder a todos los servicios del comercio digital con un solo clic. Con el rediseño, los elementos multimedia ganan protagonismo en toda la web. Las noticias añaden atractivo visual dentro y fuera de la portada. La pantalla se divide en tres columnas. Las dos de la izquierda estarán íntegramente dedicadas a la información. Mientras que la parte derecha ofrecen las noticias y reportajes que tengan más fuerza visual. Además, aquí también encontrarás nuestras secciones y especiales de actualidad. La parte inferior de la pantalla estará dividida en varios bloques que rompen la verticalidad de las columnas de noticias. El primer bloque condensa de manera actualizada los contenidos multimedia. Aquí veréis los últimos vídeos de nuestra televisión a la carta, el comercio TV. Así podrás seguir todo lo que acontece en tu localidad, en el mundo, en los deportes, en la cultura, sin esperas ni horarios establecidos. A su lado estarán las galerías fotográficas, con las galerías más interesantes y espectaculares. Una parte importante del comercio digital continuará siendo la participación de nuestros lectores. Bajo el epígrafe de Tú haces el comercio digital encontrarás un espacio para opinar, enviar noticias, fotos, vídeos y crear tu propio blog. En el nuevo El Comercio Digital mantenemos la apuesta por los canales temáticos desde un nuevo bloque horizontal en el que podrás acceder a ocio, salud, mujer, cine, televisión, sporting o la Fórmula 1. Descubre en El Comercio Digital el millón de cosas que puedes hacer.